¡Así arrancamos, señores! Así es, arrancamos una final, mano, Toruíno, esta semana de finales. ¿Qué tal el equipo de Municipal? Hoy vestidos de amarillo, si no me equivoco, ¿no? No, Municipal está de verde y Azteca está de amarillo. Ahí está el equipo de Aztecas, va al primer, Azteca, ¡gol! ¡Gol! Y ahora el marcador, el equipo de Aztecas por Orlando Ayala. Ahí está el primer gol que sorprende. ¡Vuelve vestidor, eh! Pero que no le pasen como a sus fumas a los 15 segundos. ¡Vuelve vestidor y, bueno, acabo de resaltar que están jugando con tres jugadores en el campo, ¿no? Este Municipal. Bueno, ahí desventaja, pero no es culpa del otro equipo, vamos a aclarar. Todo se les avisó y aquí estábamos. Sí, claro, ¿no? ¿Quién sabe qué pasó? Así que son... Es lo malo de no lo vamos atrás, señor Liza. Por eso cada vez que yo le veo aquí me acuerdo que hay que ser un buen esposo, ¿eh? Como usted. Sí. Hay que ser un buen marido, que lo dejen venir a echar la cascarita con los amigos. Yo me paro a las 7 de la mañana a barrer, 8 de la mañana trapeo, 10 de la mañana lavo los trastes, 11 de la mañana atiendo la cama. Oiga, y dicen por allá, ¿quieres hacer la cita para las uñas? Porque las trae muy arregladas. No, no. A las 12 le corto el cabello y le pito las uñas a mis cosas. ¡Ay, sal! Oiga, y digo, ojalá es buena de verdad, ¿no? Lo que sigue de verdad es la gran final. Tenemos al equipo de Aztecas contra Municipal. Ya la tiene el equipo de Municipal que va llevando el balón. ¡No, una vez gol! ¡Qué bárbaro el equipo de Aztecas vuelve a clavar! ¡Dos por cero! Y lo gana al minuto cuatro de esta transmisión. Y le damos la bienvenida a mi compañero, el señor Luis Cortés, el árbitro. Y también, ex jugador profesional que nos ilumina, pero sobre todo es uno no es para mí aprenderle, señor. La verdad que sí. Y no lo digo en mal plan, no vale el juguete, pero la verdad que es un gusto tenerlo. Gracias, este, convenido, buenas noches. Es que, desgraciadamente, señor, el que ilumina a muchos deja ciegos. Y les molesta, ni modo, así es esto. Pues sí. Dijo uno, soy ilusión, pero por convicción, y pues, ni modo. Sí, pues sí, este... Pues bueno, pues aquí andamos. Gracias. Otra final más. Gracias por venir a tus comentarios. Y bueno, pues ahora, otra final más acá en el Indoor Software World, en la ciudad de Garland. Ahora se enfrenta el equipo municipal, frente al equipo de... Aztecas. Aztecas. Y bueno, los dos equipos son bastante fuertes por venir, así que les vamos a esperar un partido bastante ríspido en esa primera vital. Son fuertes, son estrones, así que, pues ya más les pedimos que hagan valer el juego limpio. Así es, el fair play, el mentado fair play. Bien, a divertirse, bien, a jugar, entonces, que gane el mejor, por venir. Sí, fíjense que estamos viendo al equipo de municipal y con una desventaja el jugador en el otro gol. El equipo de Azteca ya gana 3 por 0. Le está saliendo, aprovechando la desventaja, pero bueno, no más tiene que ver con el equipo contrario, ¿eh? Son 3 a 0 hasta el minuto, que ha ocurrido 3, 5 minutos de esta gran final, señor Luis. Sí, el marcador 3 por 0 ya lo tiene a favor el equipo de Aztecas. Me parece por ahí que el equipo principal no viene totalmente completo, pero bueno, eso no, al equipo de Aztecas no le interesa, ¿no? Les vienen por el campeonato, van a jugar con todo. Y bueno, pues aunque para 5 minutos, 3 goles son muy rápidos, ¿no? Eh, fíjense que la diferencia es del fútbol normal, aquí el fútbol rápido lo hemos dicho. Y también cuando pasan la tarjeta solo nos va a decir, ¿qué bien se pone eso, señor Luis? La verdad que sorprende en probabilidad el golpetón del valor, la manera en que resultan las jugadas rapidísimas. Sí, por supuesto, aparte del marcador 3 por 0 es muy engañoso en ese tipo de fútbol, como dice Estorbellino. En cualquier momento pueden ganar los goles, es muy rápido, tienes muchísima llegada por la dimensión del torneo de juego. Así que un 3-0, la verdad, resulta muy engañoso. Hemos tenido finales que hemos narrado juntos, Estorbellino, que hay marcadores de 6, 7 por 0, y termina el partido ganándolo por un gol, ¿no? Entonces, cualquier cosa puede pasar en este fútbol. Así, a pesar de la diferencia, creo que ya se suma otro jugador, ya son 4, el portero 5 ahí, tiene como un calambre el portero del equipo de Municipal, esperemos que todo esté bien, pero bueno, así pasa en veces cuando sales de la chamba, pero vienes a hacer deporte. Y bien por los dos equipos de Azteca y por el equipo del Municipal, señor Luis. Sí, por supuesto, la verdad, a Municipal, esperemos que el arquero esté bien. Hay muchísimo deseo por ganar este partido, lástima que, bueno, no viene con cuadro completo, pero eso no pasa nada, ¿no? Tú sabes que en el fútbol y en este deporte cualquier cosa puede pasar en cuestiones de segundos. Así es, el equipo de Aztecas tratando otra vez de recuperar el balón, pero viene Municipal que mete la pierna duro, ¿eh? Estos están metiendo la pierna sabrosa. Y para ir la primera tarjeta azul del partido Torbellino va a ser para el equipo de Azteca. No, fue para el de Municipal. Municipal, hay falta a favor del equipo de Municipal, que ya va a mover rápidamente por el sector de la derecha. Es a favor del Municipal y sacaron al de Municipal. No, 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 sí fue un jugador, ¿eh? Sí. Se dio el jugador de Dragones, de Dragones. De Aztecas, ¿no? Es que Dragones se viste con el mismo uniforme. Hay similitudes de uniforme, vamos. Pero el equipo de Azteca es el equipo de Amarillo, el de Municipal, el equipo de la camiseta tipo México, ¿eh? Ya se va aquí el... El equipo de Gaisa, gracias, señor. El rey de los indos acaba de partir. El rey de los indos, somos indos, aunque le duela mucho, ¿eh? Sí, ni moda, es la realidad de las cosas. Siempre imitados, jamás igualados, ¿no? Lejos, años luz, decía por ahí, este Buzz Lightyear, cuando le preguntaba al comento Bobby. Al infinito y más allá. Y el que viene más allá es el equipo de Municipal, hasta la camiseta, el recorte por el centro. El remate, empiezan a estos a trabajar y ya la tiene el portero de Aztecas. Y vienen cosas muy buenas, Torrellino. Vienen unas implementaciones nuevas, valga la redundancia. Hay una falta por ahí complicada. Vienen cosas nuevas en el Indos Soccer World, aquí en Galán, en la ciudad de Mesquí. La gente nos ha igualado en muchas situaciones, pero hay cosas claves que vamos a modificar que nos va a seguir marcando como los únicos y los diferentes en todo Metroplex. Así es, la referencia de la Proceder, lo hacemos para que la gente siga gustando del buen fútbol y que eleve su nivel en lo que tenemos, un nivel extraordinario. Viene el equipo de Municipal por el carril del centro y atura bien la pierna el portero, pero sale y se equivoca. Azteca tiene peligro. ¡Oh, qué jugada, señor Luis! ¡Peligrosísima por ahí! Se cae la garbana de viva. Se te digo, se pelea la pelota con todo en cualquier palmo interno de juego. Ahí están peleando. Y la verdad es un partido durísimo. El 3 por 0 no refleja realmente lo que pasa en la cancha. El equipo de Azteca se llama a remate, disparo en este 18, Orlando Ayala. El goleador ya lleva los... Pero viene Municipal, se viene Municipal con este número 10, el ya famoso Evo Flumes. Kyle Flumes al campo y hay falta. Ya hay jugado. Tercera falta, Torbellino. Sabemos la importancia de hacer este tipo de goles, en este tipo de jugadas. Está cerca mucho al marcador. Si la fallan, bueno, acuérdate la frase que dices, ¿no? No la metes de este lado y la recoges del otro, ¿no? Ah, muchas veces eso pasa. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Y la va a tirar el portero, este José Barreda, por parte del equipo. Va a parar, José Barreda, el equipo de Aztecas, y viene a tirar el número uno. Julio Monge, viene Monge. Con esa camisa de Estados Unidos, viene Monge contra el señor José Barreda, el portero de Aztecas. Bien, le pone la capa, la espada, y también en la baticapa. El árbitro hoy ya está poniendo. Me parece que, bueno, está haciendo un buen trabajo el árbitro central, el árbitro regio que tenemos, ¿no? Pero más que nada es el señor autoridad. Y lo que busca es la salvaguardar la forma física de los muchachos. Vaya, la persona y también hacer el reglamento para que este juego fluya. Por supuesto. Y va a ser un partido complicado, ¿eh? ¡Uy, qué disparo de este Orlando Ayala! Pero mejor el portero. Y ahí viene el equipo de Municipal, que ahora viste totalmente de verde. Y bueno, pues la verdad, fallaron el shootout y lo comentamos. Esperemos que no recojan la pelota en su propio arco. Y bueno, esperemos que Municipal, pues, despierte, ¿no? Así es, o tres por cero. El equipo de Aztecas pegó primero porque le faltaba un jugador al equipo de Municipal, pero ya están las cosas parejas. Aztecas trabajando. Va otra vez con Orlando Ayala, que se suma a la defensiva y también a subir el balón como un concesión. Hay balón al equipo, favor para el equipo de Municipal. Allá se equivocaba, recibía a Ever Funes, le disparaban de una forma muy fuerte para hacer un pase corto. Balón de Beñido. Se está jugando bien, de Beñido, ¿eh? Están, después de la... que la que se impone, por ahí el partido tiene un bache difícil, hay mucho golpecillo corto ahí, vean que están pegándose en la tabla. Pero bueno, es parte de la final, al final hay que ganarlas, ¿no? Dicen por ahí que no hay que jugarlas, hay que ganarlas. Así es, hay totalmente diferencia a un mundo, ¿eh? Lo que hizo Chivas de salir ambas a jugar y fue a ganar, ¿eh? Esto no, el equipo de Aztecas y Municipal están metiéndole con todo a la garra porque quieren ser campeón de recuperar Aztecas. Allá van con el gobernador Orlando, cero, gol. ¡Gol! 4 por 0 lo gana el equipo de Aztecas. 4 por 0 ya, todo ha ido. Por ahí el balón cruzado, complicado para el arquero. Pero repito, también se vea el paso que tiene el equipo de Amarillo que desde la fase de semifinal viene jugando muy bien. Y bueno, ahorita lo tengo que mostrar en este partido que es el más importante para ellos, ¿eh? Excelente partido perfecto de Aztecas, haciendo las cosas perfectas, 4 por 0, pero solo manteniendo que es esa porquería del buen amigo de GE, de GE, pues está limpia hasta el momento, ¿eh? Pero en cualquier momento de aquí para el municipal, ¿no es gusto que trabajen en Amarillo? ¿O más? Sí, el apellido de GE es el portero que es tuve una ingresa, ¿no? Pero, vale mencionarlo que, pues viendo acá quien tiene su hijo, ¿eh? No, por supuesto, ¿no? Pero hay un disparo, hay un tipo de Aztecas. Imagíname, mira todo ese chícaro, ¿no? ¿Qué tipo soy el rejón? ¿No? No, imagínate, no, 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 imagínate. ¿Qué apariencia de la presa no era primero? No sé, desguardado, y me van a una guarda, lo que no guardan es este muchachos, que es una gran final. El equipo de Aztecas viene trabajando bien, pero ya el equipo de Nacional empieza a apretar de toda la cancha. Recuerden que estamos siguiendo nuestra transmisión en vivo, a través de gente un lado, la página oficial de un vaso que guarda de guerra de Aztecas. Ahí siempre, me pasita bien el paso a la derecha otra vez, el tono corto. ¿Qué pasó ahí, señor? ¿Qué pasó ahí? Díganos, estoy con su oferencia. El hábito me parece la distancia del relleno que acaba de marcar pena máxima. Habrá una infracción por ahí que logró percatarse. No sé si va a ser penúltimo y una falta fuera del área. No se distingue aquí a gran... a esa distancia. Están pidiendo... No sé qué están pidiendo estos relleno. Ah, no, ¿qué piden? Ya la verdad no sé, ¿eh? Pero el que le pidan que le piden. El que le piden es el trinito y que piden y no les dan... Que luches nadie lo dice, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. El que le piden es el equipo de aztecas 4% con posibilidad lateral y dejó el cartón de municipal. Se pone de acá para ver y no hace que traer calla. ¿Qué pena por el equipo de municipal? Que bueno, al principio se vende la ventaja pero ya se están perjando poco a poco el nivel, señores. Sí, ya el equipo de verde, el equipo de municipal ya se va sentando en la cancha, ya empieza que hay un poquito de la pelota y para el arquero murky, bueno, pero se ayuda el buen paso que están teniendo porque tiene el pe... ¡Ah! 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 de la roquilla prácticamente! Ahí es donde las arañas tejían pero también se molían. Sí, por supuesto, la verdad, hizo un buen disparo y le pega bien a contra distancia, fuertísimo, salió un golpe de la pelota, imposible para Monge y bueno, eso se pone 5 por 0. Ahí está Monge manejando adelante, estándo de gente muy libre pero la aprietan desde el principio. Ahí atrás, el equipo de aztecas da sube en gente y se viene otra vez buscando solo contra Monge pero vaya la defensiva de azteca está funcionando de manera de cuerda de manera de circulación de manera limpiamente le mete el cuerpo limpio y le cae ya se la marca y le falta se dieron que sí y le da con las faltas su regimen ahí ya el equipo venga, ya se ganan rápido ahí era el madruguelo que le hicimos aquí en México se madrugada y te golpeaban pero aquí se trata de hacer ¡GOL! ¡Ay, no! ¡Qué buena jugada de la municipal! ¡Casi abría el marcador, señor Luis! Sí, casi se abría el marcador sigue llegando el municipal con todo el equipo amarillo el equipo de azteca pero no se tiene que confiar porque el equipo de la municipal está apretando mejor y se empieza a tener armonía con esa canción de los tiros ¡Chulay, guay, 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 guay! ¡Venga el equipo de la municipal! ¡Ven con Ever que retrasa ahora sí se apoya de aquella mente que se viene de libera! ¡Traten de retomarle! ¡Pero no hay alguien ahí atrás! Ever juega bien de pies y va a irle después al equipo de aztecas pero recupera a Ever puede ser la primera le mete calma le mete pasión balón al centro municipal para el sector de la izquierda regresa otra vez al centro va a disparar ¡Encuentra pierna defensiva, Luis! Sí, le sacamos muy bien el espacio no tenía posibilidad de disparar franco o gol pudo haber tocado más la pelota y el jugador de aztecas pues muy atento ha pedido el disparo cerró el espacio y le pone la piernita y se la tapa ¡Viene, manjo! Lo que da falta del equipo de municipal es un poco de creatividad no de tirarla a meter y no solamente de pelotarla y buscarla a ver si ahora sí crean una buena trabajan en conjunto son cuatro contra cuatro en fútbol muy rápido, Luis pero hemos visto grandes genialidades en este equipo ¿verdad? Sí, tiene que ir aquí con el cabrón y la cabrón tiene que ser más finos en el último toque hacen bien la salida toca bien el balón pero llegando a la última zona con el lino se están equivocando están poniendo las pelotas ahí la lina la pura cara está buena la lina se le quita las tetas la receta la rampada la lina que está chata sin el balón de la salida pinchada y que no importa que esté exactamente respiro y el equipo de los teques con el ganas tiene una de 10 se disuelve el ataque y lo hace y lo hace y lo hace el árbitro dice él no 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 gracias árbitro él está más cerca que nosotros bueno disuelve el árbitro ojo ojo de águila dicen por ahí el fanejo ojo del conga liga mexicana hay falta y cuidado con las faltas porque repito el tío de ciudad siempre trae muchísimos alcanes de marcador hay una segunda tarjeta azul para el equipo de aztecas ya vemos quién es el sancionado el camiseta número 16 me parece número 16 señora parece es este Fidel Reyes no salió otra persona es que fue el portero y otro está cumpliendo el tiempo de castigo es válido en esta regla si no hay que no me imagino si por supuesto ya es un regata del equipo municipal de Villa Marcanar cuidado porque hay alegatas por ahí el árbitro ya le está pidiendo al equipo de azteca y al resto del municipal que se puedan a la distancia va a ser shutout sigue alegata pero bueno el partido el partido entra en un buen momento si entra en un buen ritmo entra en este cierre en un buen momento veamos qué es lo que pasa ya fue un shutout esperemos que esto lo acierten para que la relega bueno está alegando la relega pero bueno ojalá que sea el comercio hay un comercio municipal el primero mejor y la chica del portero sigue 5 por 0 el equipo de aztecas que hoy no se les crea nadie ni de su sombra eh si hay partidos así con el vino que puede estar partiendo gol que ven todas las llegadas posibles y no la metes así el juego esperemos que no se alcance su municipal porque hasta el momento de llegar a dos shutout errados dos goles dos goles que no han metido prácticamente mi trabajo es difícil es complicado es complicado se ve fácil pero no tan fácil como el chico pero hay una cierta que son especialistas en el ciudad que tal para comer de la señora no hombre ya no subele para verlos nada más solamente falta un minuto con 40 de reyes en esta gran final de el jueves se venimos otra vez ahora le agradecemos a toda la gente que está siguiendo la transmisión sobre todo la vez yo soy Mario Pablo es el pervino de los deportes a través de los amigos Luis Cortés ¿cómo lo encuentran en sus redes sociales señor? como Luis Cortés tanto en Facebook en Twitter y en Instagram y con mucha de los amigos de todos y hay una página en Facebook samadete Luis Cortés o sin duda en la página gracias por compartirla ahí estamos para que se pueda de los cortes de los cortes ahí vienen muchas fotos de Cruz Azul y ahora se pondrán por supuesto gracias y ahora viene Churón contra con 56 segundos esperemos que lo que va a ser el último Luis este chico en camiseta 10 le pega ahí en la pelota así que hay que observar esta ciudad porque si no si no acierta estaríamos terminando en la primera fase 6-0 bien mal porque ya que se la larga y sale la encontró más es muy cálida si no detente el arquero del equipo municipal sale a cortándole dispara por parte el equipo solo puede ser el primero a meter el portero no pasa nada dice siga y falta 27 segundos el equipo de Azteca se acende el juego perfecto de la distra ahí le mete al puerto legalmente hombre colando se aplica la regla no pasa nada el municipal recupera y le hace un poco de tráfico para el equipo de municipal que ya empieza a salir cuando mejor y empieza a crear situaciones acá el terreno del equipo de Azteca va al suelo y se levanta hay una falta que comete ya municipal el árbitro del partido ya la indicó y bueno pues estamos ya empezando el 20 minutos de primer tiempo ahora nos viviendo los últimos instantes del partido es el árbitro que ve mejor mi cómere porque me estrés acaba a su hora de la salatosa regresada en el momento de la perversita de la salida Ross Condi con dulces mexicanos traídos de México hasta el primer lugar y ahorita de la salida mis papés nos vemos nos vemos con dulces Gracias. 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 Y bueno, pues el 5-0 es engañoso, sigo insistiendo. Este fútbol es de ida y vuelta, de mucha llegada. Muchísimas gracias Torbellino. Y bueno, pues el 5-0 es engañoso, puede regresar municipal. Yo siento que si municipal hace el primer gol, la verdad Torbellino, este se ha por mí muy interesante. Estaremos hablando de otra manera Porque a Mímico le cae muy bien al equipo de Municipal Que sigue trabajando Ya está, 3-4 de cancha Disparo de Municipal y responde el portero de Aztecas Traen arquero los de Aztecas La verdad que sí Lo vimos que se ha enganchado un poco con el árbitro Pero vaya, es parte de esta final Esta final se vive Aquí en Inoso, que va a llegar a Nimesquit Al máximo Por supuesto, Torbenino, ayer nos tocó Unos partidos interesantes Allá en la ciudad de Mesquit Estar viéndolos, hoy nos toca una gran final también por acá Y bueno, el arquero este de Azteca Es muy, muy, muy asertivo En sus cuidados ¡Faltan! Manuel Alejandro Márez hace la segunda falta De Azul y ahora sí, a ver qué pasa Ha habido tres ¡Uy, tarjeta amarilla, Torbenino! ¿Eso significa qué? Son cinco minutos de castigo Aunque haya gol, nadie ingresa Cinco minutos de castigo Con cada gol, jugada no poder Power play para el equipo de Municipal Ahora se voltea como al principio La ventaja de un hombre más es para el equipo de Municipal, señor Luis Tiene que aprovechar esta ventaja, Torbenino Si se quiere acercar en el marcador Pocas veces va a tener esta chance Y tiene que aprovechar Aprovechar, le ponemos de más ahí Y ya se puede venir Monge también Pero aprovecha el hueco ahora sí ¡Ay, señor Luis! Lo están intentando Están con todo, ya tienen tiro a esquina Y no dudo que el gol caiga más rápido que pronto Cuidado, falta sobre el jugador amarillo El árbitro ahí va Y muestra otra tarjeta ¡Uy! Azul ahora en contra Y esto se pone parejo Cuatro jugadores Tres contra tres en la cancha Decía aquel tío Vicente de Guadalajara Si es el destino, ¿pa' qué negarlo? ¿Pero qué hora juega? Mañana no Exactamente Ahí viene el equipo de Municipal buscando El gol que acerque un poco Y que abra el marcador Porque vaya cinco a cero Vemos este jugador Orlando Allala Que mete bien el cuerpo Y vaya que lo sabe meter bien El goleador Sí, la verdad que sí Esperemos que esto se componga Ahora tienen más espacio Pueden tocar mejor el balón Y pues a ver qué pasa Ahí aguantando Orlando Allá trabajando la defensiva del equipo De Municipal Junto con Eber, con Elías Y también con Kevin Martínez Buscando allá con Monge Viene otra vez este número 10 Eber Funes El famoso Funes Centro Allá la recibe Pensad, la vía de él con Corpeñino, ¿eh? Así estaba toda la noche Pero no voy a yo a creer Que sean esas noches Que lo intentas todo Y nada te sale Así es el fútbol, ¿eh? Hay noches así Risa, lágrima y pasión El fútbol No por nada es el deporte Más amado en todo el mundo Por supuesto El más querido El más practicado Bien Hay falta otra vez Para este número 18 El jugador del equipo De Municipal Que hay al piso Kevin Martínez, ¿eh? Se resentía de una falta Ya a finales Del partido Pues termina sadorido Por la gran intensidad, ¿eh? Es que es un deporte de contacto Pero hay mucho contacto aquí Por la misma dimensión Del terreno de juego Es muy pequeña Hay mucho más roce Y bueno, corres el riesgo Por ahí De que alguien te termine De una patadita, ¿no? Unan el recuerdo Decían por ahí, ¿eh? Te la llevas de recuerdo A tu casa Como yo me llevé De recuerdo Un esguince De segundo grado A mi casa No, qué barba Hay otra vez Tarjeta azul Se empieza a poner Rispi del juego El árbitro bien Tiene que imponer La disciplina Dentro del terreno de juego No se pueden estar golpeando Yo sé que es un deporte De contacto Pero hay de contacto A contacto Con el límite Viene falta A favor del equipo De Municipal Puede ser el primero Señor Luis Cortés Son cuatro De Municipal adentro Y dos Dos amarillos Vamos a ver Si lo hace Gol 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 Y vaya Que lo canté Con gusto Lo estábamos esperando Torrellino, ¿eh? Dijo Llegó Como una madre Espera a su bebé Nueve meses Aquí esperamos Más de 24 25 minutos Y ya llega Y el Municipal Se mete Pues poco a poco Va haciendo las cosas Mejor Y aprovecha Porque están Solamente Tres Contra cuatro Y tres Contra cuatro Sigue Municipal Con la ventaja Y bueno Tiene que aprovecharla Torrellino Porque El tiempo pasa Viene Flunes Saca otra vez Disparo Uy Mejor el portero De aztecas Otra vez Flunes La desventaja Se hace sentir De un jugador Más Va Kevin Disparo De Kevin Aquí aztecas Aguantando Lo mejor Que puede Se equivoca Regala el balón Le caemos a la marca Se pelea con todo La pelota Torrellino Me quedé Mudo Si lo dejaron Andonanado Señor Viene el equipo De Municipal Buscando El segundo Ya hizo el primero Y el segundo Y que no le puse Como a la América Que hizo el primero Y se retrasaba De juego El segundo Fartan Oiga la verdad Que la América Mal Aunque haya ganado La América mal Mete el primero Yo no acuerdo Que antes decían Metemos el primero Y vamos por el segundo Y el tercero Porque ya se abrió La puerta A mi la verdad Se vio un partido En la América Lo más seguro Es que le cae dormido Si la verdad Que si Y no en la América De cualquier equipo De fútbol mexicano Viene el equipo De aztecas Duelos lateros En el ciudad La playa Ahí hay falta Otra vez Hay mucho golpe Torbellino Esto no Eso no le conviene Al fútbol Al espectáculo Son equipos Fuertes ambos Pero bueno Hay que También hay que Medirle por ahí La ¿Cómo le pueden llamar? Le decían Hay que medirle El agua A los camotes Porque sale Camote Endursado El señor Que vendía Allá en Puebla Y sí Oye que ricos Los camotes De Puebla Con lechera Nestlé Arriba Y tatemaditos Papá Estamos hablando De un gusto Vámonos El verde Camiseta 10 Se va Lo bueno Que ya Próximamente Tendremos El sistema De tarjeta Apple Pay Nada más Con el celular Que va a marcar La tarjeta Oye que se puede El risco Y del juego Vaya Que se concentre Un poquito más El equipo De aztecas Y también De El equipo De municipal Estaban brindando Que estaban brindando Buen espectáculo Se notaba Mejor El ritmo Sí Por supuesto Que se puedan A jugar Nada más Con el vellino Que tienen Que cuiden También la integridad Física El compañero Sí Mañana hay que trabajar Y miren ahí Pagan los viernes Más que tú Sí Por supuesto Y hablando De dulces poblanos Hay unas galletas Deliciosas Que se llaman Tortitas de Santa Clara Tortitas de Santa Clara Tortitas de Santa Clara Una chulada De galletas Allá en mi Tierra natal Puebla No Qué chulos Puebla Chulada de galletas Las extraño Carajo Ojalá Le manden al señor Sus admiradoras Y me regalan Una señores Una Vigo Va a México Una semana Ojalá Cárguenle una Para Para que las prueben Sí La verdad Sería un gustazo Es una galleta Uy A Juanitavo Viene ese balón Y azúcar Ahí como que la se adona En el centro Quilada Hombre Gol Gol De este número 18 Kevin Martínez Hace el segundo 5 a 2 Lo sigue ganando Azteca Que tiene problemas Vaya Se han metido en problemas Los dos equipos Por falta reiterativa ¿No? Por supuesto Solitos Porque nivel tienen Los dos equipos Solitos Están perjudicando Con las tarjetas Se saca el árbitro El árbitro Bien Marca bien Y ellos Bueno pues Por no controlar Ese ímpetu Esa desesperación Que tienen Esa precipitación Termina siendo Perjudicados Ellos mismos Vaya El equipo de Aztecas Comenzó El primer tiempo Bien Lo termina ganando 5 a 0 Y el equipo de Municipal Está trabajando Poco a poco Ya son dos Y todavía Queda 10 minutos Haciendo la gambeta La bicicleta Desde Kevin Otra vez buscando La tiene otra vez Este jugador Julio Monge Allá atrás El otro Monge También la tiene Que ya entra al cuadro El equipo de Aztecas Dispara Aguanta la metralla Por corte municipal Bien por Barrabás Aquí de este lado Está este Cristian Plata Que le mete La experiencia Le mete sobre todo La experiencia Para detener la jugada Señor Luis Si el equipo de municipal Bien Ya empieza a tener La pelota No se está desesperando Está llegando Ya lleva dos goles Prontos Pero no hay que olvidar Que Azteca Cuando tiene la pelota Es bien peligroso Torbenino La verdad que si Y vienen atinados El día de hoy Si se acercan tantito Y es un peligro ahí Que a cualquiera Pone a temblar Por supuesto Los dos mejores equipos Del torneo Están jugando la final Y hay falta Cerquita el árbitro Bien Vamos a ver En que termina esto Señor Luis Pues termina en falta Otra tarjeta Torbenino Este partido La verdad está Bastante ríspido El árbitro Bueno pues está Haciendo su trabajo Sale lesionado Sale lastimado Este jugador Del equipo de Aztecas Bueno pues hay que recordar Que bueno Las tarjetas Son para controlar El juego agresivo Las faltas Como las que acaban De cometer Improvinciales O temerarias El árbitro Bien aplicando el reglamento Y bueno pues Que se calmen un poquito Porque se les va el tiempo Tanta falta Así es Nueve con cuarenta y cinco Cinco goles Lo gana Azteca El equipo de Municipal Que había despertado mejor El equipo de Municipal Y pues ya está ahí En el marcador Trabajando poco a poco Ganando terreno Pero la tiene Azteca Que no la presta Y la domina Ya no recibe Este número Fidel Reyes En el parco Está obstruido Así es Un tiro Un tiro otra vez Azteca Cae al suelo Se hace la tilla Mía Te la presto Gol Gol Azteca Gracias otra vez, 6 a 2 y lo gana Cegas en esta final y Municipal, pues no cae en la desesperación, pero poco a poco les va matando el reloj, señor Luis Cortés y lo comentamos, cada vez que Azteca se acercaba a la oportunidad de Municipal siempre era peligroso y bueno, pues ahorita no fue la excepción de sus pocas llegadas que tienen en este segundo tiempo, ya acaban de hacer el sexto sexto gol para el equipo de Azteca en Municipal empieza a trabajar otra vez en la fórmula que abrió el marcador un balón dividido a zona céntrica del campo, a 3 cuartos de cancha para el equipo de Azteca que recupera rápidamente allá va por el sector de la izquierda buscando el centro, tiro centro porque vaya que estos andan atirados, señor Luis otra falta, señor Torbellino muy reiterativo que vive el juego limpio ya perdí la cuenta de las faltas de los ciudados eso con sus autos, Torbellino bueno, viene otro ciudadano, como diría la bella Lucerito, ven y cuéntame las faltas de la cancha ahí está señoras y señores bueno, somos siguiendo el segundo gol de la ciudad de Darla bien Municipal le he chorado lo vence el portero afuera felizima, eh de su área 6 a 2 cuidado ahí, se empiezan a agarrar en el redondel ese lugar es el que más les gusta para darse de fregadas los redondeles ahí es el equipo de Municipal buscando en la tabla cuántos ha intentado Municipal pero parece que el portero de Azteca ha sido un concurso más que nada ha mantenido su área bien cuidada y ha sabido aprovechar y achicar el juego puso una cruz ahí en su portería Torbellino para que no le entre nada ayer que ayer que hay una tromba ahí en Grand Prix y señores que el gol hablando de trombas gol 6 a 3 no me divierto 7 por jugar el equipo de Municipal pega el tercero pega el tercero falta tiempo se hace en el cuarto señor Torbellino que nos viene un cierre magnífico viene otra vez Azteca ahora sí peleándolas todas todas siente pasos en la azotera cuando se subieran allá en México que se dan a la azotera el muchacho y va a ver tarjeta ya le mostró dos amarillas al señor me parece no estoy seguro le mostró la amarilla creo vamos a ver hace rato me parece uy hay roja significa que el señor ya tiene más amarilla pero ya amarilla tuvo ya azul no hay otra tarjeta que enseñarle más que la roja y bueno pues tendrá que salir de la cancha se puede quedar en la banca o tiene que salir pues tendría que salir de la cancha ¿no? porque está expulsado en la banca bueno pues sigue siendo parte de la gente que está en el terreno de juego ahí el árbitro bueno pues él se me oh aguas uy cerca municipal buen remate y le mete calma al portero de Azteca dice yo buena por esa claro le va a meter oficio ¿no? le va a meter oficio al arquero la guarda la tiene el árbitro ya ahora sí ya le comenta que bueno pues tiene que tiene que salir y bueno cabe mencionar que el equipo amarillo con la tarjeta roja ya no va a haber ingreso de ningún jugador el resto de los 6 minutos del partido de este segundo tiempo bueno pues tendrá que jugar solamente con 4 con 4 desventaja tiene desventaja numérica durante los 6 minutos restantes de este segundo tiempo el marcador 6 a 3 más fácil para municipal no la tiene tiene la ventaja con un hombre más en la cancha tendrá que será el destino o no pero así comenzó el equipo de municipal con 3 jugadores y el portero 4 y ahora acabando 6 minutos para que termine el partido se voltea la tortilla el equipo de Azteca que estaba dominando y está dominando hasta el momento del encuentro pues termina con un hombre de menos pues haces el fútbol el fútbol es un deporte impredecible no sabes que va a pasar puedes tener un pronóstico o algo y el primo fútbol te lo cambia bueno vamos continuamos con el partido recuerden que somos y nos equivocamos de la ciudad de Gargan y Mesquita y del equipo de municipal dispara poco lejos trata de que lance media distancia y falta a favor del equipo de Azteca bueno aquí hay el balón le va a poner oficio al equipo le mete callo le mete veneno y no va por ella algo está pasando ahí están gritando no sé qué hay que se calmen un poco las aguas es la final van ganando 6 a 3 esperemos que ya de por sí se vio perjudicado su equipo ahora vamos que van ganando y viene otra vez el equipo de Azteca buscando por dónde hacer daño sumar el séptimo balón dividido solo en el campo Azteca busca por el sector de la derecha y con este número 10 la roba viene al equipo municipal busca al pase Kevin otra vez fue un disparo fue desatinado el equipo de municipal vaya ha sido una noche complicada para el equipo de municipal señor Luis le pegó con la parte externa torbellino la pelota hace una comba hacia afuera y la termina mandando al tiro de esquina ahí se ha equivocado porque el portero aviva la banca de él y si no no se derro vaya apoyando siguen golpeando el balón con la parte externa no va a ir al gol nunca porque le pegan todo un efecto extraño hacia afuera hace la lamentada tirabuzón de este el suelo valenzuela que cae en curva como con parte interna le metes un champlecito bueno con la externa también hace un efecto extraño y lo están golpeando pero el efecto sale al contrario al contrario de lo que tienen que pegarle buscaba municipal tiene ventaja de un hombre que dejan dos allá atrás y no que sabe cuidar bien con los pies dispara otra vez empieza a trabajar mejor municipal teniendo el balón no se lo presta aztecas que aztecas hace el gasto balón dividido lo que más le conviene ya recibe azteca que veremos como resuelve pues va hasta atrás tratando de mantener esa ventaja hay tres líneas tabón a valor el balón a favor del equipo de municipal señor luis cuatro minutos en el marcador señor torbellino cuidado que viene el disparo de Kevin por ahí se queda la deriva la tiene el arquero le pone oficio se queda con el balón y bueno pues el equipo de azteca está más cerca del triunfo señor torbellino ya solamente falta antes 49 viene Monge pase a la izquierda al centro Monge gol 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 6 a 4 poco a poco me voy acercando a ti veamos que pasa en esta gran final se empieza a poner bueno aztecas con uno de menos así comenzamos el partido con municipal con uno de menos azteca trabajando el equipo de municipal recibe pase y corte y ahora si aztecas así de fácil y sencillo como la aquella primero muerta que sencilla pues bueno aquí primero azul que sencilla mueve el equipo de aztecas a tierra de nadie balón allá los linderos que derramata este número 10 pero iba prácticamente solo y ahora si está el tiro parejo primero azul que amarillo así es señor hemos visto de todo como en quermés solamente nos falta ya terminar este partido para coronar al equipo campeón lo gana azteca 6 a 4 allá dispara el Monge sale bien se le estaba presentando la oportunidad cuidado viene pereos que pasa le muestra la tarjeta azul amarilla que final estamos viviendo que final señoras y señores así es en Indosote que vuelve la ciudad de Garland se están estos dos equipos quieren ser campeones buena buena por eso pelear todas señor Luis claro pero también independientemente del deseo que tengas por ser campeón pues también el ímpetu que le pones al partido a veces te enganchas de más empiezas a jugar con la llorbrusquedad y ocurren este tipo de situaciones que a veces no les gustan a los jugadores pero son inevitables marcar ahí hay cambio el portero y un jugador tendrá que bajar a ser el portero al arquero no sé ni a quién le mozó la tarjeta amarilla la verdad si es amarilla para el portero si va a tener que salir y ponerse otro otro compañero en el arco sigue el equipo de Azteca batallando para completar el número de jugadores en la cancha apenas logran completarse y ya le están sacando a otro vaya gran final de jueves el equipo de municipal contra el equipo de Aztecas 6 a 4 tiene que tranquilizarse esto con lo llego tiene que andar calmantes montes alicantes pintos vamos a ver que pasa disparo este muchacho le ha ganado el gatillo el equipo de municipal ahora sí trabajando con ventaja y no tiene al portero adecuado pero bueno ¡ay! saca el mamarracho de balón allá que dispara la daña número 35 que tenemos pegada un balón un balón completamente desviado torbellino eso habla de la desesperación que tiene el municipal por buscar el empate pero bueno si sigue si no lo controla pues va a pasar el tiempo que ya falta minuto y medio y va a ser complicadísimo 1 con 37 allá va el equipo de Aztecas ya corta bien el ataque dividiendo el balón del equipo de municipal se viene con todo puede ser se quita el 1 se quita el 2 sigue la batalla el mano a mano viene el taconazo estilo piporro va Aztecas las 10 y el gol ¡gol! 6 a 5 señor Cortés falta un minuto y nos espera lo mejor en este minuto torbellino viene lo mejor no se despegue municipal se va a venir encima viene municipal ahí están un poco pues bueno esta es la final señor no hay mañana no hay revancha eso yo nunca Aztecas hace la maga la finta viene otra vez hacia atrás este jugador Orlando Bayana qué bárbaro goleador y ya el equipo cuidado puede ser el empate disparo otra vez ¡uy! a las manos pero buena la jugada se está acabando el tiempo señores Aztecas va Monge 20 segundos Azteca otra vez viene el equipo le mete la pierna puede ser el empate se equivocaba hace el pase le cae a las manos vamos al arquero y va y juega 8 7 6 Monge cae y ahí falta se termina veamos cómo celebra el equipo de Azteca señor Luis no sé si se conocían o qué show pero traen un mercado ahí en la cancha y bueno pues el que se levanta con el equipo es el equipo de Azteca que la verdad independientemente de todo hizo el partido hizo los goles las que tuvo las metió y bueno al final se metió en problemas pues por cuestiones de brusquedad no vamos a llamarle vaya que final y pues ahí mira lo bueno que vemos que ahí se termina la rivalidad la rivalidad en la cancha se acaba el juego y seguimos tan amigos como siempre así tiene que ser no te puedes llevar los problemas a tu casa porque que flojera no no deja tu aguantar a la mujer en casa porque te haces tarde todavía salgas peleado pues no como si no trabajas en futbol típico típico de las mujeres hermosas mujeres señor Luis vámonos rápidamente a lo que es la premioción que venga el de carne y a poner las medallas que venga nuestro amigo de aquí del Indro Soccer World el famoso el famoso Emanuel Emanuel Rayado Emanuel Manny González ahí viene gracias Manny y el equipo campeón el equipo de Aztecas termina 6 a 5 contra el equipo de Municipal que juego vimos quedó registrado estamos unido quedó registrado este juego para que usted le vea la cantidad de tarjetas es tipo récord la cantidad de meses que estuvieron con un hombre de menos comenzamos Municipal con un hombre de menos porque no habían llegado se entiende las campas salen del tráfico y al final pues venga aplica la ley de la justicia la verdad el equipo de Azteca hizo lo que tenía que hacer al principio del partido acercó llegó y anotó al final bueno la brusquedad le estaba cubrando factura estaba casi todo el segundo tiempo con jugadores en la cancha el fútbol bueno le ayuda y termina ganando 6 a 5 contra el final la verdad que sí hay que felicitar al equipo de Aztecas también al equipo de Municipal que dieron lo máximo 12 azules 3 amarillas y una roja que bárbaro el señor hoy vino a darse un banquetazo hay que darles a nuestro árbitro la verdad buen desempeño parece que nadie tuvo un excelente desempeño en la cancha hizo lo que tenía que hacer mejor no se podía haber logrado y hace un buen desempeño pues bueno nos vamos con la premiación y está el equipo de Azteca de Municipal me vengo en segundo lugar y estoy primero ¿le parece? o al revés es igual no pasa nada yo pongo las medallas a ver el señor a ver échale ahí lecho de mi ronco pecho a ver de mi ronco pecho de todos los equipos por aquí presentes para iniciar la premiación bueno vamos a premiar el equipo subcampeón el equipo municipal nos pusieron aquí que pase aquí con el señor Torbellino Ever Funes a recibir su medalla de subcampeón se había equivocado Torbellino de copa al daba de copas torbellino que pase también Alex Top que pase Gerson Top también famoso Gerson Felicidades Felicidades mi Cerson Saqueo Top Top el señor Saqueo ¿cómo estamos? gracias también está Julio Monge ¿dónde anda Julio Monge? el famoso Julio Monge amigo de nosotros Julio Felicidades ya casi les alcanzamos para la próxima está Elías Martínez y el aplauso Kevin Martínez y el aplauso para Torby y el equipo del municipal faltó alguno están todos son todos que pase el capitán por favor ¿quién es falta? Melvin no lo tengo pero Melvin Melvin el aplauso para Melvin ¿son de Salvador? Guatemala un saludo para la gente de Guatemala a los que no vinieron les damos su medalla ahí pasen por favor chavos para recibir y decimos son campeones el equipo del municipal de Guatemala ¡el aplauso! Felicidades hermanos bien jugado y ahora sí señor se quieren entrar en primer lugar échale nos vamos con el equipo campeón el equipo que sufrió este último minuto el equipo de Aztecas que pase Orlando Ayala el aplauso claro que sí que venga José Barrera el portero y que venga otra vez Carlos Cortés si está presente Carlos que venga Felipe Díaz viene Felipe Miguel Hernández Miguel Hernández si se encuentra presente si no ahí está Miguel felicidades que venga el señor Manuel Alejandro Márez también le pedimos que pase Cristian Plata que venga Fidel que venga Fidel Reyes que venga José Reyes son todos o me falta alguien son todos ahora sí que venga completo el equipo porque estamos en transmisión en vivo ellos son el equipo campeón el equipo de Azteca felicidades señor Luis una final poco vista la verdad digo vista porque no esperábamos un encuentro así una final como pocas hoy nos tocó presenciarlo aquí en la ciudad de Garland de ida y vuelta de muchas tarjetas de mucho encontronazo pero bueno al final de cuentas el campeón el equipo de Azteca hizo lo suyo aprovechó en el primer tiempo la ventaja numérica que tuvo y bueno al final de cuentas le alcanzó para llevarse el título así es bueno nosotros los invitamos para que se escriba a través de los diferentes torneos que tenemos de lunes a domingo somos single soccer world de la ciudad de Mesquilla de Garland y que esté atento yo soy Mario Palos el carbelino de los deportes él es mi amigo Luis Cortés en Ciudad nos vemos vamos a ver Gracias.